Comisión Estatal de Aguas informa para este lunes una temperatura variable entre los 5 y 21 grados centígrados, con racha de cielo despejado y viento en dirección del noreste de 21 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios. Amelco de Bunfil. La temperatura será variable entre los 2 y 20 grados centígrados, con cielo despejado y viento proveniente del noroeste de 13 kilómetros por hora. Ezequiel Montes. Por la mañana se espera una mínima de 6 grados centígrados, con una jornada fresca y una tarde agradable con 23 grados centígrados. Wimilpan. Temperatura variable entre los 3 y 21 grados centígrados, con una jornada agradable, fría por la mañana y poco calurosa durante la tarde, con viento en dirección del noroeste de 17 kilómetros por hora. Clima extendido en la capital. Para el martes mínima de 11, máxima 27 grados. Se espera racha de cielo despejado y viento en dirección del noreste de 18 kilómetros por hora. Y el miércoles. La temperatura oscila de 11 a 27 grados centígrados, con una racha de viento proveniente del noreste de 18 kilómetros por hora, con una racha de cielo despejado.